¿Por qué algunas personas consiguen todo en la vida con una supuesta facilidad y otras, a pesar de esforzarse demasiado, no son capaces de lograr su objetivo? ¿Es que acaso es cierto eso que dicen de que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Hasta qué punto somos víctimas de nuestro propio destino? ¿Estamos destinados y debemos de dejarnos llevar por ese destino que nos ha tocado o por el contrario nosotros podemos decidir lo que queremos vivir y como queremos vivir? Yo creo que las personas que todo les sale bien a ojos de los demás porque tenemos que pensar que las personas que son así de positivas y tienen una gran energía a ojos de los demás parece que todos les sale bien y que son perfectos en todo, pero también tienen sus traspíes, también les pasan esas cosas complicadas en la vida, solo que tienen otra manera diferente de afrontarlas. Y ellos tienen fe, fe asiente de que eso que quieren lo van a lograr, no tienen ni un ápice de duda y eso es lo que lo diferencia del resto. Por eso algunas personas que utilizan los métodos de la ley de la atracción no les funciona y otras personas llegan incluso a decir que no necesitan utilizar los métodos de la ley de la atracción y es porque esas personas que no necesitan y que todo les va bien en la vida, es porque realmente han entendido el concepto y no necesitan aplicar estos métodos porque ya en su subconsciente tienen clarísimo que todo lo que quieren conseguir lo pueden lograr con facilidad sin tener tantas dificultades graves porque dificultades todo el mundo va a tener a la hora de querer conseguir algo en la vida, nada se da por sentado y por eso las personas que realmente más les cuesta conseguir lo que quieren en la vida tienen que aplicar mucho más las leyes de la ley de la atracción y visualizar y demás hasta que su subconsciente se alinee con su consciente, ahí está la clave. Por eso esas personas que todo les va bien y que todo les sale bien es porque realmente en su subconsciente ya está preparado para conseguir todo eso y tendrán las mismas oportunidades que tú y que yo y que cualquier otro y tendrán incluso las mismas dificultades pero ellos tienen otra forma de afrontarlo. No se dan por vencido tan fácilmente ni tienen ningún tipo de duda como es al contrario lo que pasa con las personas que en su subconsciente no están programadas para conseguir lo que quieren esas personas abandonarán más fácilmente y se pondrán a sí mismos impedimentos que esas otras personas no pondrán. Algunas personas incluso simplemente con escribir las cosas que quieren en la vida las logran con bastante facilidad a otras les cuesta muchísimo más, tienen que estar pues estudiando bien todas las leyes y haciendo bien cada uno de los pasos como ha sido mi experiencia que he tenido que trabajar muy duro para cambiar mi subconsciente aún estoy en el camino y es bastante complicado, no es nada fácil cambiar una mentalidad para lograr las cosas que quieres cuando ya tienes pues una enseñanza demasiado aprendida y no es fácil cuando ya llevas toda tu vida con esas enseñanzas aprendidas desaprender todo eso y volver a reprogramarte nuevamente entonces por eso esas personas necesitan estudiar más las leyes de la ley de la atracción y poner más en práctica cada paso al contrario que esas otras personas que lo consiguen con más facilidad porque su subconsciente ya está preparado para ello espero que este vídeo te haya ayudado a despejar algunas dudas y hasta un próximo vídeo chao